Buenos días, señor presidente Alberto Fernández. Me llamo Raúl y no le doy mi apellido por razones laborales, ya que me consta que en momentos de crisis mundial no cuenta si se tiene razón o no, si tus palabras hacen un bien o no. Hay obsecuentes que están continuamente mirando las redes sociales de tu perfil para ver dónde acusarte con sus jefes, a los cuales ellos le chupan la media. Estúpidos importantes, manejables colaboradores con los superiores de turno, arrastrados que son motivados por sus ansias de ascender en sus puestos o categorías. Pero prosigo a mis palabras, o en mis palabras. Días de cuarentenas como estos se prestan para reflexionar. Y yo estoy haciendo mi parte. Quiero por este medio felicitarlo, aplaudirlo, y brindarle mi más profundo reconocimiento. Es usted una persona maravillosa y nos está tapando la boca a muchos que como yo no le tenía fe. Antes y durante su ascensión como presidente me hizo pensar que sería manejado y manipulado. Pero reconozco que no es así. Está usted demostrando sagacidad y sabiduría en cada actitud que toma en estos momentos. No obstante, debo reconocer que usted debe de estar desilusionado con los que le rodean. Todos ellos demostrando la incapacidad y cobardía que acarrean. Su compañera, la que debería de estar codo a codo con usted, viaja abandonándolo, pensando más en sus propios intereses que en el respaldarlo y brindarse al Estado a quien se debe. Los demás referentes argentinos, aquellos que pululan en los medios gritando a los cuatro vientos, se autovaloran y se autodenominan los caudillos, cada uno en su ámbito, han desaparecido de los medios, de las calles y de sus responsabilidades. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si los médicos y enfermeros formaran un gremio en momentos como estos? Así como hacen los varadeles en tiempos de comienzos de clases y dijeran, no vamos a trabajar, pedimos aumento y si no nos dan, no atenderemos a nadie. ¿Dónde estaríamos? Varadeles, Moyanoides, etcétera, que nos tienen de rehenes con sus huelgas, hoy son los que se esconden como ratas debajo de la cama sin siquiera buscar una forma de ayudar. Y las aborteras que gritaban, se desnudaban, cagaban y orinaban en el Congreso o las iglesias para imponer la muerte, ahora son ellas temblando bajo sus camas y rogando no morirse, que con sus referentes habían amenazado que matarían o meterían preso a los médicos que no quisieran colaborar con sus homicidios. ¿Por qué no salen hoy a amenazar a médicos? Porque ahora se dan cuenta que necesitan de que esos médicos les salven la vida. ¿Por qué no salen ahora a aplaudir sus propias ideologías de muerte? Hipócritas. El gremio camionero que más de una vez paró el país haciéndose dueño de nuestras vidas. Hoy están debajo de la cama sin poder hacer nada por su propia gente a las cuales el coronavirus no le deja transitar, usar baños ni cargar combustibles. Cada uno está tomando su propio veneno. Políticos y dirigentes futboleros conductores de programas televisivos de entretenimiento soberbios que se creían dueños de la sociedad hoy no son nadie. Hoy no solo están temblando de miedo sino que como referentes huyen violando la cuarentena dando el mal ejemplo que realmente siempre fueron. ¿Y qué me dice de los militares gendarmes y policías tantas veces cuestionados a los cuales amenazaban y tildaban de genocidas de dictatoriales de calaña asco y lacra humana hoy son aplaudidos reconocidos y necesitados número uno. Hoy miraba un video donde un policía cantaba en medio de una calle vacía tratando de crear conciencia y los balcones de los edificios colmados de gente aplaudiéndolos. Ironía de la vida. ¿Quién tenía en cuenta un milico antes? Solo existían Shakira, Ricky Martin, Maluma, los Tinelli, transgéneros y otros. Hoy la vida los confinó y detrás de un balcón aplauden a un mero milico el cual se volvió el único entretenimiento, la única atracción, la voz más atractiva y la presencia más valorada. Sin duda, el mundo va a tener que aprender muchas cosas. Número uno, a valorar a los que realmente nos sirven y no tanto a los que solo nos exigen idolatría. Mire un poco a los basureros que hasta hace unos días las personas no se importaban por ellos y les dejaban las bolsas llenas de vidrios rotos donde se cortaban las manos o se pinchaban con agujas infectadas y nadie los consideraba. Hoy lo aplauden cada que pasa frente a sus casas. Rocían las bolsas con lavandina para que no se infecten reconociendo que nos brindan un servicio y también tienen familia pero deben abandonarlas para atendernos a nosotros. a los médicos o enfermeros quienes eran apedreados por los inadaptados drogadictos alcohólicos obligándolos a que los atienda o si no lo castigaban o sopapeaban en las entradas de los hospitales y sanatorios. Hoy por esos mismos hipócritas son aplaudidos y reconocidos ya que saben que si esos especialistas no les salvan la vida se van a tener que morir. Señor presidente estamos con usted a full de verdad a full pero de una vez por todas rodéese de personas útiles las fuerzas armadas policiales y de seguridad no son sus enemigos son sus aliadas los que realmente son sus enemigos son los que le rodean los que no dan la cara la que si está dando usted en estos momentos de crisis son los ineptos de siempre que sólo aparecen mientras los medios de televisión los muestra mientras pueden lucrar mientras tienen un sueldo exorbitante superior al pobre común de la gente ignorando que no son más que nadie que son iguales que el pobre que el rico el doctor el sin estudio el político y el indigente en la plata y el cargo no cuenta donde la plata y el cargo no cuenta que sólo la solidaridad y la misericordia de Dios es la que cuenta que en Italia y España los camioneros que acarrean muertos por centenares centenares de miles al cementerio cargan ricos pobres políticos vulgos artistas y cartoneros a todos por igual y ni siquiera tienen un entierro entre comillas digno señor presidente yo me preocupo por usted pues es nuestro mayor referente en estos momentos y lo veo agotado por falta de colaboración está demacrado cansado y con sueño y por verlo así me pregunto ¿dónde está la cámpora? ¿dónde está la CGT? los pañuelos blancos los pañuelos verdes hipócritas mujeres aborteras pidiendo muerte que se mueran ellas ahora entonces yo no quiero que se mueran pero que se miren ahora en ese puesto en el que ellos querían para los demás las organizaciones sociales los piqueteros que sacaban pecho metiendo presión metiéndole presión a usted Tinelli Victoria Donda Juan Carl el sumo pontífice dijo Évere Bonafini que le da asco ver a los militares en las calles pero ella no está en las calles porque ella no hace nada por nadie ella es el parásito que siempre fue no aporta solo resta los que están poniendo el pecho a las balas son los militares que ella odia es fácil hablar escondida debajo de una cama señor presidente siento que lo dejaron solo en medio del caos somos más del 40% los que no le votamos pero no somos de los que tiramos la piedra y escondemos la mano hoy en esta situación lo apoyamos más que nunca porque no se trata de partido político ni de ideologías políticas se trata de cuidarnos entre nosotros y parece que los que si lo votaron decidieron abandonarlo y no estar y solo somos los entre comillas antipatria los que lo respetamos justamente esos militares basureros cartoneros justamente los invalorados maestros médicos enfermeros militares policías basureros bomberos empleados de comercio de primera necesidad productores agrícolas sojeros y tantos otros que no viene a mi memoria en este momento señor finalizo con estas palabras y escúcheme bien porque lo digo de corazón adelante fuerza señor presidente nosotros no lo vamos a abandonar de corazón